El chiquero El lunes por la tarde la mamá de Wendell Fultz le pidió que subiera a limpiar su cuarto y le dijo Se está convirtiendo en un chiquero Wendell subió a su cuarto y al entrar se llevó una gran sorpresa Un cerdo enorme se había tumbado en su cama Con permiso dijo Wendell y entró en su habitación Agarró algunos juguetes y los tiró en el armario Pero parecía que al cerdo no le molestaba el desorden Y a Wendell tampoco le importaba que el cerdo estuviera ahí Así que decidió dejar de ordenar Cuando la mamá de Wendell fue a ver si ya estaba todo recogido El cerdo se escondió y la habitación seguía hecha un desastre Su mamá se encogió de hombros Pues bien Wendell, si quieres vivir en un chiquero, allá tú Wendell no se podía creer la suerte que tenía Ahora viviré como a mí me gusta El martes se encontró a otro cerdo en su habitación No le importó nada El desorden empeoraba Pero lo solucionó metiendo la mayoría de cosas debajo de la cama No está mal eso de vivir con cerdos Mientras solo sean uno o dos De hecho pasaban momentos muy divertidos Casi todas las noches se quedaban hasta muy tarde jugando al monopolio Y dejaban todas las piezas por el suelo Hacían aviones de papel y se peleaban con las almohadas La cama se convirtió en un trampolín Después llegaron otros dos cerdos y el desorden era cada vez más grande Aquella noche cuando Wendell se fue a la cama Había cerdos por todas partes Se taparon con sus cobijas y le quitaron sus almohadas Wendell pensaba que no le importaba Hasta que se encontró huellas de pezuñas en sus cuentos de tiras cómicas Y el viernes al volver de la escuela Descubrió que alguien se había sentado encima de su pelota de baloncesto Y hasta habían mordisqueado sus tarjetas de béisbol ¡Basta ya! No lo aguanto más Gritó Wendell Bajó corriendo a contárselo a su mamá Lo siento mucho Pero lo que pasa en tu cuarto es cosa tuya Le recordó su mamá y le dio la escoba Wendell empezó a protestar El desorden era gigantesco De pronto recordó un dicho que había oído La unión hace la fuerza Subió a su cuarto y organizó un equipo de limpieza Barrieron, limpiaron, recogieron, le sacaron brillo a todo Después de pasar toda la tarde limpiando Wendell observó el cuarto y dio el visto bueno Está limpio Pero en realidad para el gusto de los cerdos Todo estaba demasiado limpio Así que mientras Wendell pasaba revista Los cerdos comenzaron a preparar su salida Uno de ellos llamó por teléfono Y el camión de la granja fue a recogerlos Se abrazaron, gruñeron y se despidieron con unos cuantos Oink oink A partir de aquel día Wendell tuvo su cuarto limpio Excepto algunas noches en que sus amigos volvían Para jugar una partidita de monopoio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!